Y más de las residencias. La información en formato vídeo que ha publicado hoy el país, donde en una sesión clínica en el hospital de Parla, se habla de denegar camas UCI a los ancianos en función de la posibilidad de supervivencia y no por la gravedad. Ha salido en defensa de los profesionales que trabajan en las residencias el sindicato CESIF. No son ellos, dice Fernando Ontangas, los que han actuado mal durante toda esta crisis. Tenían que haber medicalizado, insistimos, las residencias. Insistimos en que la responsabilidad de los profesionales en este caso es ninguna. Siempre han actuado conforme a su código odontológico.